Nos vamos con la información en Sabana Perdida, esperan por la salud. Veamos la historia. Soy enfermera encargada de la tarde. Estamos reclamando el dispensario que hace un año que nos lo ofrecieron. Nos dieron de plazo cuatro meses y ya vamos para un año. Estamos trabajando en un ambiente demasiado incómodo. Inclusive aquí no se puede ver el tratamiento de la ATV porque no tenemos espacio para la sonografía. Los médicos trabajan muy estrecho y con la calor, como ustedes ven, como es el ambiente. Y esto está paupérrimamente mal. En el dispensario que ustedes tenían antes de ser construido el teleférico, ¿constaba de qué? Ahí se hacía, llevamos el programa de la ATV, de la tuberculosis. Teníamos el programa de la sonografía, teníamos el programa de la vacuna, de odontología. Teníamos la botica y apenas ahora nada más tenemos consulta general. La mañana recibíamos 25 niños y de general se veían hasta 30. Ahora en general puede ver 8 pacientes y en ginecología ve 15 o 20 pacientes. Prometieron el dispensario, no lo hicieron. Currículos que iban a mandar para poner a trabajar una persona de la comunidad y no lo hicieron tampoco. Incluso estos sitios lo han cogido para fumar droga. Los malvivientes han hecho con ellos lo que han querido. Entonces nosotros le hacemos un llamado al presidente de la República Dominicana. Nosotros no nos quejamos del servicio del teleférico. Lo que nos estamos quejando es que ellos no han cumplido con lo que han prometido. Hace más de un año que fue removido un dispensario médico que se encontraba justamente en este lugar para hacer construido una de las estaciones del teleférico en la entrada de Los Cerros. Por lo que los comunitarios hacen un llamado a las autoridades encargadas para que vengan y cumplan lo que se les prometió ya que en el lugar donde están recibiendo las consultas no hay espacio suficiente. ¿En qué precio lo compras en la botica y en qué precio lo compras en la farmacia? Es demasiada la diferencia. Entonces por eso le apelamos a la buena voluntad de nuestro excelentísimo presidente Danilo Medina que por favor que hable con su gente y que nos cumpla con lo que se prometió. Gracias. 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 Gracias.